Si bien en el primer set fue un poquito más complicado, ¿cómo lograron tomar el equipo? ¿Cómo lograron recuperar esas, para que no pudieran poterrestar este...? Bueno, durante todo el set, de verdad, habíamos ganado bastante diferencia del mundo. Habíamos estado haciendo muy bien, y por una laguna de concentración se nos fue, estábamos ahí. Pero aún así retomamos la fuerza inicial, que igual era que la gente era de nosotras, ¿no? Pero yo creo que eso se da, porque ese es el primer partido, después de fiestas, la gente se relaja, fiestas, no se han letalizado, hemos tenido un entrenamiento junto hasta... Hay muchos actores y eso, pero ahora recién comienza. Pero ya más adelante, con más entrenamiento, más partidos, no nos lo puede dar, ¿no? Es un partido difícil, no sé si se vaya así, ya no lo tenía. ¿Con tu punto de vista, ¿consideras que Cristal va a dar la pelea entre los muchos mejores de España en el año? Sí, de todas maneras. Yo no tengo duda de eso. ¿Cuáles son las expectativas, cuáles son los objetivos para alcanzar el campeonato? Ya, el año pasado buscaban de los tres primeros, y este año es superar esto. Superar esto, disfrutar más de ahí ahora lo mismo. ¿Qué es lo que le dice el entrenador? ¿Qué es lo que le dice a usted? ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo va bajo las llegadas de nuevos, de nuevos refuerzos? ¿Cómo el equipo va a manejar? Bueno, el entrenador, por todo lo que puede su parte, está la técnica y todo. Pero en verdad, siempre, Rufa, de todo depende de los fondos. Es por cierto, depende de las ganas, del esfuerzo, de la garra, de la jugadora y del jugador, ¿no? Yo creo que esto es súper importante que usted como equipo. Gracias, Rufa.